Auspician Somos Protagonistas Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina Cochabamba 1635, Capital Federal Teléfono 4305 5095 Erfolg Salud, Internación Domiciliaria Gaona 2696, Quinto C, Capital Federal Teléfono 4584-2111 Wotan SRL, Seguridad Privada Mariano Acosta 137, Primero C, Avellaneda Teléfono 4222-5660 Black Queen SRL, Fabricantes de Calzado de Goma Uspallata 568, Tablada Teléfono 4655-3364 www.blackqueen.com.ar Electrotecnia GW Sociedad Anónima González Castillo 924, Ramos Mejía Teléfono 4653-2753 Asociación de Empleados de Administración Nacional de Aduanas Venezuela 445 Cava Teléfono 4331-9173 Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, Número 874, La Plata Teléfono 0221-412-9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo Encendido y Afines Ingeniero Marconi 652, Avellaneda Teléfono 5430-7990 Hola, buenas noches Les doy la bienvenida como lo hacemos todos los martes en este mismo horario Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina Reafirman el derecho al trabajo digno A través de una gestión comprometida con la capacitación, la prevención Forjando un presente y un futuro de igualdad Apostando a las verdaderas reivindicaciones Volvemos a estar en la Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina Y su obra social, que es la obra social del personal de Carga y Descarga de la República Argentina Vamos a hablar con su Secretario General, el señor Daniel Vila A quien volvemos a darle la bienvenida Daniel, buenas noches Buenas noches y muchas gracias por estar en la Casa de los Trabajadores de Carga y Descarga Daniel, vos sabés que uno de nuestros objetivos es estar al lado de lo que es el trabajo del Secretariado General de todos los sindicatos de nuestro país Es una tarea de mucho valor Y yo siempre digo que el sindicalismo argentino es diferente al resto del mundo El sindicalismo dio el presente cuando los estados estuvieron ausentes Y ustedes son ejemplo de todo ello y fueron los protagonistas de esta lucha Hay un nuevo escenario político Y los gremios en algún punto están divididos con respecto a las expectativas O a lo que pretenden para sus trabajadores ¿Cómo está ubicado este sindicato, Daniel? Mira, como decía vos, las expectativas que nosotros tenemos con el cambio de gobierno Son muy... nosotros estamos muy entusiasmados ¿Por qué? Porque quien te habla, la actividad nuestra con el gobierno anterior Nosotros tuvimos un sufrimiento terrible con lo que fue la actividad Una de las actividades nuestras que es lo que es zona franca o depósitos fiscales Daniel, Carga y Descarga junto con Minchero Fueron los gremios que más han padecido, ¿no? El CERCO, las DEJAE Todo, sí, sí, sí Y nosotros, bueno, también yo tengo contacto permanente Ayer estuve con él en el Ministerio de Trabajo Por un convenio que se firmó Y con el compañero Coria Y bueno, ayer estuvimos hablando 10 minutos Yo le preguntaba como... ¿Cuál era la perspectiva? Y también, ellos están muy entusiasmados ¿Por qué? Porque... porque... si... de a poco se va moviendo Ya este gobierno tiene 60 días de gestión y bueno... ya... Se ve, se vislumbra, ¿no? Sí, 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 sí Y el empresariado está... el empresariado que hace bastante tiempo de esta rama Que viene aguantando, está muy entusiasmado Y bueno, nosotros teniendo la expectativa De crear fuente de trabajo De trabajar en conjunto Y es lo que planteamos acá Lo único que se apunta es generar fuente de trabajo A la defensa de la ingeniería de la gente Claro, sí, sí, sí Hace poquito estuvo en nuestro programa Roberto Coria Justamente hablando de esto Y también el entusiasmo era el mismo, ¿no? Como que... se respiran otros aires, ¿no? Como una apertura con respecto al mercado A la parte internacional Y que hay una diferencia muy grande Sí, y más... con los operadores de Zona Franca Nosotros estamos armando un convenio Para firmar ya, para trabajar sobre la actividad específica Así que cuando ya se abren esos diálogos Ya es que la salida, como planteamos nosotros En el marco laboral o empresarial Nosotros estamos muy entusiasmados en eso Y que posiblemente a corto plazo Y otra de las cosas, cuando uno habla con el empresariado O las cámaras Ellos siempre te plantean a largo plazo Y hoy... ayer estuve hablando con uno de los responsables De una zona franca Y él me habla de junio Ya Ya Cuando en otros momentos era... A largo plazo A largo plazo No, no había... no había horizonte No había... porque si no se destrababa esta... Las trabas que había con el tema de... Exportación, importación era terrible Y a nosotros lo afectaba... Entra y salida de mercadería Totalmente Estaba todo para... Eran los primeros afectados Sí, sí, sí También el diálogo que tienen ustedes con el empresariado Hoy es otro, ¿no? Que eso también cambió la situación, ¿no? Este diálogo también dio otra apertura De una estabilidad mucho mayor Yo digo que... Bueno, a raíz de... De los 12 años de kirchnerismo Tanto el empresariado como el movimiento obrero Nosotros que representamos a los trabajadores Hemos tenido una madurez Y nos hemos hecho fuerte En el sentido de decir de... Amén de que había actividades que por ahí Hoy estarían todas cerradas Y bueno, y fue un trabajo en conjunto Tanto como el sindicalismo, los trabajadores Porque yo te cuento que hubo un caso Que yo siempre lo planteo En la zona franca de Ensenada Que hicimos una asamblea con los trabajadores Y los que dieron la salida al conflicto Fueron los trabajadores Porque ellos dijeron Nosotros queremos una fuente de trabajo Y sabemos la situación Porque los muchachos iban a trabajar Y estaban las 8 horas parados Y no había actividad Claro, eso es terrible Y aguantamos y aguantamos Bueno, y hoy están sus frutos Ayer, hablando también con un colega nuestro Estamos muy entusiasmados De que esto va a salir adelante Hay otra madurez de la sociedad Porque en otras épocas Cuando se discutían paritarias O se pedían aumentos Muchas veces eran desmedidos Y se perdía esa fuente de trabajo Porque el empresariado Tampoco podía sostenerlo en el tiempo Es como que ahora hay un enroque Entre trabajador, empresario, sindicato Donde los frutos son estos De los cuales vos hablás Mirá, yo te cuento que La semana pasada nosotros Yo pertenezco a la Azul y Blanca De Barrio Nuevo Después que tuvieron las 3 centrales Y un compañero de la CAP Con el presidente Que los recibió la semana pasada Nosotros tuvimos una reunión Después de la reunión con el presidente De la Azul y Blanca Y el compañero de Barrio Nuevo Él, bueno, nos convocó Para contarnos cómo había sido la charla Y, bueno, se hablaron 3, 4 temas Que fue el tema de paritarias Que es lo que vos planteabas Porque nosotros, en el caso nuestro Y todos los dirigentes de Gremenes Sabemos hasta a dónde Porque yo tengo 4, 5 ramas de actividades Y yo sé cuál es de las actividades O cuál es la que está mejor Cuál está la peor Y ver de qué forma Buscamos un número Para, porque también está la otra Porque es fácil pedir Pero el tema es después Cómo, cómo, cómo Cómo sostenés Y otra de las cosas Cómo sostenés Y porque también está la otra Que es lo que planteaba Barrio Nuevo Acá hay que sostener la fuente de trabajo Sostenés la fuente de trabajo Pero también él Él le dijo al presidente Que nos dejara Que nosotros discutiramos paritaria libre Sí Bueno, no es que hubo un sí y un no Pero después Hubo 2, 3 gremios de ahí Que hicieron una propuesta Que ellos tienen una propuesta Seguramente nosotros vamos a ir al desdoblamiento Por ahí Este semestre Negociamos un porcentaje Y después vemos En el segundo semestre Cuál es el porcentaje Por ahí Cómo está la inflación Porque nosotros dependemos Porque hoy lamentablemente Con el tema del INDEC Que no, no, no No tenemos números reales No tenemos números reales Nosotros estamos medio a la deriva Porque ellos nos dicen No, pero por ahí puede ser la inflación 20 o 25 Y si es 35 Y nosotros negociamos Dependemos mucho De lo que va a ser la inflación Que creo que ni el gobierno Hoy lo puede llegar a saber ¿No? Porque es como abrir una caja de Pandora Y encontrarte con un montón de cosas Que no te imaginas Y qué bueno que ustedes vayan también A este desdoblamiento Es que nosotros acá Lo que tenemos que tener claro Que lamentablemente Porque otra de las cosas Que esto nos comentaba Barlano le dijo Al presidente Le dijo Mauricio tenés que Por la confianza que tienes Tenés que agarrar el micrófono Y salir Y un 5 minutos Cadena Nacional Y decirle Al país En la situación Que encontraste Porque nosotros También tenemos que saber Porque esta es otra De las debilidades Que tiene también Que hoy Lamentablemente No están Diciendo En qué situación Todas versiones Pero de una vez por todas Yo no sé si Ahora en marzo En las secciones En la apertura De las secciones El va a decir ahí Pero lo bueno Lo bueno Que acá Ellos tienen que salir Como gobierno A decirle Al pueblo Bueno la situación Y volviendo Y nosotros Tenemos claro Nosotros Yo tengo 30 años De sindicalismo Y pasé por todas Así que Estas 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 tipos de crisis Nosotros Vamos a acompañar En todo sentido Y esto Por más que sea Un gobierno Que no es peronista Yo anoche Lo escuchaba Moyano Veía la madurez Hasta los periodistas Están asombrados Desde el movimiento obrero Que no es que Estemos con Cambiemos Sino que Queremos acompañar Porque sabemos Que acá del país Los tenemos que sacar Como decía El general Perón Entre todos O no nos salva nadie O no nos salva nadie O nos salvamos Entre todos nosotros O no nos salva nadie Vamos a ir Un pequeño corte Daniel Pero quiero dejar Una pregunta pendiente Si bien Estás hablando De tu gremio Y de algún otro más Pero ¿Cuál es el pensamiento Que tenés Con respecto Al sindicalismo general? ¿Cómo te parece Que va a reaccionar? Pero un minutito Y ya volvemos Estudio Integral Presaco Y Asociados Diagonal 75 Número 689 La Plata Teléfono 0221 452 2523